No existe nada igual a esa sensación Está ya el escenario a mi alrededor El público me aclama por ser el mejor Y yo ya lo sé, ya lo sé Siempre preparado para deslumbrar Comienza la canción, esto será genial Si se le dan las luces, eso es mi lugar Y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Sé, 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 sé Cuando bailo Voy siguiendo el tomás Del corazón Voy vibrando No importa nada más Que mi canción Cuando bailo Voy sintiendo el tomás Voy vibrando Es la música de mi interior Que no tarda en llegar